Me enseñaste que es el polo, me hiciste probar caviar Me llevaste a Miami, me compraste un celular allá Mi pileta sin tu presencia, sería como un mar Soy mi cancha de tenis, a quien le voy a ganar Esta amistad no, no tiene precio, igual yo la podría pagar Esto ya me da vergüenza, aunque sea déjame amagar Esta amistad no, no tiene precio, igual él la podría pagar Esta amistad no, no tiene precio